¿Por qué me miras si yo no tengo nada que ofrecerte ahora? Si la distancia entre tú y yo se ha vuelto desde aquí hasta Roma Obvio no iba a dejar que te trataran así Gracias otra vez Tu abuela me prohibió hablar contigo Y vamos que está mal si piensa que va a controlar mi vida Mira, no quiero que tengas problemas con ella Feliz Navidad Feliz Navidad Tenemos que dejar de hablar No, Samuel, esto es muy injusto Aparte no estamos haciendo nada malo Y pasaban los días Mi amor por ti se iba a hacer chiquito Pero te juro que se ha vuelto enorme ¿Por qué me llamas si últimamente no me siento suficiente? A la distancia, ser invisible es mi poder más evidente Oh, no, no Si nunca he sido nadie interesante, ¿qué me ves? ¿Y qué haces conmigo? Si nunca ha habido nadie aquí tan cerca de mi piel ¿Por qué tú no te has ido? Solo me dices que tú te enamoraste de mí, que hay un misterio